hola recicladores bienvenidos a tu canal favorito donde te enseñamos a hacer cosas geniales con llantas usadas hoy te enseñaré estas hermosas macetas que tienen formas de un árbol navideño así que quédate en este vídeo y te explicaré todos los pasos que debes seguir para poder hacer estas bellas macetas así que comenzamos para realizar este tipo de macetas vamos a dividir una llanta en tres partes iguales y vamos a cortarlo para poder cortar esta parte de la llanta vamos a utilizar una sierra eléctrica recuerda que para cortar esta parte utilizamos la hoja de cierre debe ser para cortar metales ya que esta parte de la llanta trae una malla de alambres bueno mis amigos recicladores una vez que hemos realizado el corte de esta parte de la llanta vamos a proceder a cortar toda esta parte lateral para poder dividir en tres partes iguales nuestra llanta para eso vamos a utilizar un cúter y vamos a proceder a realizar los cortes todo lo que hemos marcado en las tres partes y vamos a quitar esta parte central que de la llanta esta parte central trae alambres y es un poco duro para poder manejarlo así que no necesitamos esta parte del centro vamos a quitarlo utilizando un cúter hacemos un corte primero por esta parte y vamos a realizar vamos a realizar ahora el corte en forma circular y ah 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 de este lado vamos a quitar toda esta parte lateral de la llanta ah 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 ahora vamos a unir esta parte de la llanta vamos a costurar toda esta parte utilizando alambres inoxidable cortamos este alambre en forma de grapas y con eso vamos a ir costurando la llanta utilizando nuestro taladro con una broca número 4 Música Así debe quedarnos posturado con nuestros grapas hechos de alambre. También vamos a utilizar otra llanta, que esta llanta lo vamos a dividir en dos partes iguales, le hacemos de la misma manera el corte de esta parte de la llanta y vamos a quitar la parte central de esta llanta. Utilizando siempre un cúter procedemos a cortar esta parte central, este arro que tiene alambres. Música De este lado de la llanta vamos a cortar de esta manera. Vamos a marcarnos así, en esta forma y vamos a realizar los cortes. Música 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 Ya esta dividido esta llanta, ahora vamos a proceder a voltear. Música Y nos va a ir quedando de esta manera la maceta, así que ¡Vamos! Para las hojas de nuestras macetas, vamos a utilizar esta parte de la llanta que hemos cortado. Vamos a quitar la parte central de esta parte, estas serán nuestras hojas de nuestras macetas. Música Para la base de nuestra maceta vamos a utilizar, vamos a reciclar un CD. Este CD vamos a colocar en la parte de la base de nuestra maceta. Aquí hemos utilizado un pegamento conocido como masilla plástica, que eso ayuda a que pueda quedar firme la parte de la base. Música La otra parte que hemos cortado de la llanta, vamos a colocarlo a esta parte, de esta manera. Vamos a colocar de esta manera, ya que pueda quedar en ese sentido, así va a ir quedando. Aquí vamos a ir colocando las hojas que hemos cortado. Aquí vamos a fijar, vamos a asegurar, utilizando tornillos de encarne. Música Música Ahora vamos a ir colocando de esta manera, así va a ir quedando. Aquí vamos a ir colocando las hojas que hemos cortado. Estas hojas que hemos cortado, vamos a ir colocando en este sentido. Música Música Para poder hacer la estrella de nuestra maceta, vamos a utilizar esta parte de la llanta y vamos a cortar estas partes. Música Música Así va a ir quedándonos la estrellita por acá. Vamos a ir pintando ahora el color de un árbol navideño. Ya, aquí vamos a colocar la estrellita así con un listón. Firme, ahora le vamos a dar el color deseado. De acuerdo, así que vamos a pintarlo. Música 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 Bueno recicladores, ya tenemos terminada nuestras lindas macetas con forma de un árbol navideño. Estos quedarán geniales en tu jardín, así que puedes hacerlo en casa y reciclar llantas usadas. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas ningún solo video. Nos vemos hasta la próxima recicladores. Nos vemos hasta la próxima recicladores. Adiós. Música 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 Música